Estamos acá en el North Face Endurance Challenge 2011. Está haciendo una heladita bastante interesante. Se sienten los rumores. Y bueno, estamos acá en el North Face. Esta es la previa a la largada. Ya hace una hora 12.42 que ya la regalaron los de 80. Ya el reloj que están dando, ya la carrera comenzó con los 120 kilómetros. Nosotros hacemos la segunda largada, que es los 50 kilómetros. Y después está la de 21 y la de 10 kilómetros. Bueno, vamos toda la mer, ya están llegando los corredores. Ahí estamos con el lema del batallón de ingenieros, que es querer es poder. Igual que los SEALS, el dolor es nada, el orgullo es siempre. Y bueno, toda la emoción y todas las pilas para esta carrera. Estamos acá, en Salta, en esta ciudad, en Salta la linda. Ahí está Jerónimo, allá está el coso, saluden. La estoy escrachando, van a hacer el aguante, como siempre, todas las carreras. Vamos, 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 Jero. Jero, últimas palabras, dale, dale que se alice arriba. Mucha mer, mucha suerte. Hola, ¿te acordás que cuando terminamos? Sí, ¿cómo va, amigo? Contame, hoy estoy firmando. ¿Preparado para los 50 kilómetros? Todo preparado, bárbaro, espectacular. ¿Vamos los 50 kilómetros de Salta? Los 50, como fuimos a los 100 en el cruce. Sí, amigo, ¿la primera vez que viniste a Salta? La primera vez. ¿La primera vez? ¿Y qué te pareció? ¿Viniste? Estamos en el miércoles, ya recorrieron bastante. Ya recorrieron bastante, ¿qué les pareció? Hermoso. ¿Hermoso? ¿Con ganas de volver? Con ganas de volver. Bueno, buenísimo. Vamos, 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 vamos.